Óyeme mi vida, submarino, submarino en Cuba, submarino nuclear, esto quiero decirte. Ay, pero ya saben que están esas bases ahí, ahí el carollo, al que le gusta Débora Andoyo, no sé, él mencionó eso y él dijo que ya hay tres bases militares en Cuba, están los chinos, están los rusos y está la propia base militar que tienen los cubanos. Entonces, como que, this is a joke, o sea, se sabe por primera vez en la historia que están dos bases de potencias, porque son unas superpotencias enemigas, a 90 millas de nosotros y no está pasando nada. Si cuando la guerra fría, yo creo que por menos que eso, ah, porque pusieron unos misiles y con la tecnología que hay ahora, ¿no creen que con todo lo que tienen metido en una base puede ser hasta peor? ¿De qué estamos hablando? O sea, hay cero atención a eso. No, 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 no es cero atención, porque está escalando sin dudas el conflicto militar, o sea, no podemos darle cero atención. Cuba hizo... Y te digo algo, aquí en Homestead, disculpame, Liu, yo vivo aquí en Homestead, las bases militares de aquí, si tú ves la voladera de aviones que se están formando aquí, yo no sé si tiene que ver algo con eso, o si son las prácticas normales que ellos hacen normal. Podría ser. Perdón, perdón, el hijo, la familia, en fin. O sea, es una vergüenza Biden y toda su familia. Aquí está lo que ha dicho Bruno Rodríguez Parrilla, publicado en CNN en español, y dice, Cuba rechaza la presencia de un submarino nuclear estadounidense en la bahía de Guantánamo, que se ha puesto ahí. Los submarinos propulsados de manera, lo tengo aquí también, de manera nuclear, la diferencia que tienen es que duran 25 años y no hay que recargarlos de energía. O sea, producen toda la energía necesaria para poder mantenerse debajo del agua por 25 años. O sea, no es como los otros submarinos convencionales que necesitan salir cada ciertas horas para recargarse de energía, combustible, etc. Y cuando están en modo ataque a full capacidad, pues apenas unas horas lo que dura la energía de un submarino. Estos, en específico, pues tienen una duración prácticamente eterna por el tiempo de vida que tiene el submarino. Y son, es sin duda, una escalada, una movida militar de que está escalándose la situación. Está Bruno hablando su mierda y diciendo que, ay, guau, bueno, Bruno, ¿qué quieres, mi vida? Si tú estás dejando entrar a los rusos y a los chinos, pues lo lógico, mi vida, es que Estados Unidos, pues, como mínimo, te meto un par de submarinos en tus aguas, pues si te haces el gracioso, pues ahí mismo te quedas. Es por debajo del agua. Ya, está. Ay, mamá. Es que quiero buscar un abrón que es Miami. Es por debajo del agua. Y por arriba del agua, los coges de aquí están afilados, mamá, la base se cae aquí en Jonte. Yo no sé quién se está pensando que se va a meter contra alguien. Hoy el lío, yo los oigo, salgo. Fíjate que de la forma que travels el sonido, son tan rápidos que veo el avión por allá y el ruido todavía no ha pasado. Y después que el avión está allá, es el ruido, boom. Y tú dices, wow, those things are fast. Yes, baby. Yes, baby. Bueno, vamos a ver qué. ¿Siete submarinos dice a alguien que entró? ¿Eh? ¿Dice a alguien que entró siete submarinos? A Matanza dice que entraron siete submarinos a Matanza. No sabemos. Gracias, Raidel, por ese superchat. Dice, play stupid games and win stupid prizes. Van a tener que acostumbrarse a los jugueticos en Guantánamo. Claro. O sea, lo que van a hacer es que lo único que van a lograr con esto es que le hagan el bloqueo no más de verdad. O sea, es que al final los comunistas son tan estúpidos que probablemente provoquen ellos mismos que le hagan un bloqueo naval y se acaba el comunismo. El poco pollo que le venden y la poca medicina que pueden pagar todavía le van a cortar al agua y la luz. Oye, no es solamente eso. Si tú ya te pones en plan militar a meter ojivas nucleares rusas y los rusos hicieron declaraciones de que era el momento de hacer movidas nucleares en Cuba y de poner a más nucleares en Cuba nuevamente, pues lógicamente... Y aquí no se ha mencionado nada. Estados Unidos tiene que moverse, ¿entiendes? Y decir, pero tú quieres poner bombas nucleares en Cuba. Yo te voy a meter submarinos nucleares en Cuba para que te pongas rico. Para que te pongas rico de verdad, para que te quejes con razón. Entonces al final, yo, mira, sería muy irónico, pero sería muy maravilloso y lógico, muy lógico, o sea, no me extrañaría para nada que la caída del comunismo viniera por una estupidez de ellos mismos. Es que eso va a pasar. Esto ya son puras estupideces. Es una estupidez atrás de otra estupidez. Es una estupidez atrás de otra estupidez. No hace sentido. El otro día alguien me estaba diciendo, o sea, una amiga mía que está en Cuba me dijo, me dijo, está toda La Habana apagada, toda La Habana, toda La Habana, toda La Habana apagada, y los hoteles prendidos. Son normales. Hasta los edificios que estaban en construcción, me dice mi amiga, edificios que están en construcción, que no vive nadie, que está en un show de concreto, tenía una cantidad de luces y grúas alumbradas con luces, y toda La Habana apagada. Las grúas y eso no van a terminar en perra protesta.